Hola Itatí, ¿cómo estás? Itatí Estamos feliz, estamos bien, mi querida No me agarres, no me agarres No nos tienes por qué dejarla aquí No me agarres, respete No le estamos haciendo nada Porfa No me toques, por favor Ay, qué grosera, qué grosera Y qué impertinente Qué impertinente Tranquila, tranquila, tranquila ¿Quieres hablar con la prensa, mi amor? No, 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 entonces va Pero no me agarres, Rodrigo Si nadie te está agarrando, mi amor Lo importante es que te vemos bien, Itatí Nos vemos que están, pues, en un momento difícil Pero como una profesional trabajando, Itatí Así es Bendita sea Dios Estoy rodeada de un equipo hermoso No se la pierdan Tu mami ya está en el cielo Mi querida, mi querida Itatí Y bendecida Desde allá te manda todo Pues las bendiciones, ¿no? Yo sé que sí Muchas gracias Tienen un ángel en el cielo Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ti, Itatí Te lo agradecemos Siempre Siempre tan hermoso Muchas gracias 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 por ver el video.